Música Papíry v ruce Nasrená máma Se vlasy zrána Dalouže žlutý Pří vlasy chlupy Život je krutý Natehlý prutý Música Páca mi Përkiko Špilaba Hrana Práca vej Tato Mote Etláta Pávri tý ¡Sohé! ¡Sbradlovi! ¡No he! ¡Nas jebada! ¡Máma! ¡Soknada! ¡Máma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!